En las colecciones del Museo del Prado se encuentran siete relieves greco-romanos con representaciones de las fiestas desenfrenadas del culto de Dioniso. Voy a analizar estas obras brevemente antes de hablar sobre el culto de Dioniso y su significado. Más tarde no quiero distraer su atención con fotos porque hoy día resulta difícil entender el culto de Dioniso Baco con sus rasgos arcaicos y hace falta concentrarse. Las representaciones más antiguas del Museo, creadas hacia 400 a.C. en Atenas, son los cuatro relieves de las Ménades o Bacantes en esta versión romana. Versión muy bella y particular de las Ménades, que fueron las míticas seguidoras del Dios. Veremos más adelante que en época histórica, las mujeres áticas iniciadas en el culto bailaban como Ménades en las fiestas. Y por esa razón, representaciones clásicas como estos relieves son ambiguas. Podría ser una representación del mito, pero también del culto del siglo V, como en este caso, donde las joyas y el lujo de los vestidos muy finos y transparentes hablan claramente en ese sentido. No sé si lo pueden ver bien. Esas mujeres llevan pendientes preciosos aquí, triangulares, en las orejas. Algunos tienen un brazalete que vemos más tarde. Después tienen esos vestidos que no son mojados, como se dice normalmente, sino son vestidos de lujo. Esa mujer a la izquierda lleva una cofia de nodriza. Ya veremos más tarde por qué, qué significa. Llevan instrumentos como esa pandereta. Y después tienen atributos del culto de Dioniso, que es sobre todo la hiedra, que es la planta de Dioniso porque florece y crece durante el invierno, que es la temporada de Dioniso, por el vino también. Las dos otras llevan también coronas y hiedra en el pelo. La de la derecha lleva aquí una piel de cabra que está aquí anulada. Aquí se ve la pata y la otra lleva la mitad de una cabra, que también lo veremos porque en el culto que pasa con eso. Y están bailando tanto que el vestido de la mujer de la izquierda ya se está soltando. Y aquí esa mujer de la izquierda lleva aquí un brazalete en forma de serpientes. En época helenística, en los siglos II y I a.C., prevalece el gusto para el mundo bucólico y la ambientación mitológica del culto. Por esa razón, se representa a las ménades como seres míticos y divinos que bailan con los sátiros en las fiestas de Dios, con pasos desenfrenados, como en ese relieve. Aquí veremos otra vez el tirso con la hiedra, que tiene normalmente un lazo que significa que es un instrumento sacro. Aquí el brazalete parece una serpiente viva y abajo vemos una pantera que tiene que ver con la idea que Dioniso viene de la India y la India ha tenido un triunfo sobre los indios y vuelve con animales exóticos, como la pantera, que además lleva también un collar en forma de un collar de hiedra. Entonces, hay esos bailes desenfrenados y después también bailes más tranquilos. Aquí como tema es más bien la música, porque la menade toca un tambor, está ya casi desnuda por bailar, el vestido se ha suelto, tiene el pelo también suelto y el sátiro lleva una piel de pantera también, porque el sátiro ha estado en la India, y después toca la doble flauta. Aquí hay un detalle muy interesante que está, como eran las flautas en la antigüedad, está fijado en la boca por una especie de cabestro, de cuero en la cabeza para que no puedan caerse las dos flautas. Con una flauta tocaban melodías y con la otra las armonías. Nuestra pregunta es, ¿qué significado tenían esas danzas, las orgías de la antigüedad? ¿Quién era Dioniso y qué hay de real detrás de esas imágenes? Dioniso, el extranjero divino. Cito. Los demás marcharon por la ciudad en pos del rastro del extranjero de afeminada figura, el que ha introducido esa nueva epidemia entre las mujeres. Si lo capturáis, traedlo aquí bien atado, para que reciba la pena de lapidación y que muera viendo en Tebas una amarga fiesta báquica. Eso dice Penteo, rey de Tebas, en las pacantes de Orípides, sobre Dioniso y su desenfrenado culto, que según el rey, constituye un peligro para su ciudad. Sobre todo por ser distinto, Dioniso ejerce una fuerza de atracción única sobre los hombres y sobre mujeres de la antigüedad y los de épocas más recientes. El primer encuentro con el Dios solía impactar, repugnar y a veces incitar reacciones violentas. Ya en el siglo VIII a.C., Homero nos cuenta en la Ilíada que el rey Trasio Licurgo obraba mal contra los dioses cuando perseguía a Dioniso y a las Ménades y que tenía que morir por ese sacrilegio. Este mito, que se remonta probablemente al segundo milenio a.C., demuestra que Dioniso es una divinidad antigua. Al igual que la viticultura, el Dios está documentado en el Próximo Oriente y en Asia Menor, ya mucho antes que Homero. Nos recordamos del Noé borracho del Antiguo Testamento, que tenía viñas y de los mensajeros de Moisés que vuelven de Canaán, país todavía pagano con un racimo muy grande de una uva. Dioniso y la viticultura llegan a Grecia por Creta, donde su nombre es atestiguado por caracteres de línea B de la época micénica y por tracia la actual Bulgaria que conocía ya hacia 1200 a.C. la viticultura, al igual que Creta. El autor del texto más extenso de época clásica sobre el Dios es Eurípides. Su tragedia, Las Pacantes, fue representada la primera vez en 405 a.C. durante las grandes Dionisias de Atenas. Eurípides trasladó la persecución del nuevo Dios a Tebas, en Boecia, a la patria de Sémele, madre de Dioniso y tía abuela del ya mencionado Penteo, que cegado, no reconoce a Dioniso como Dios y en consecuencia fue desgarrado por su madre, intoxicada del Dios. Este pequeño ejemplo tal vez demuestra que no es un Dios para personas sensibles y propio este punto fascina a muchos. Romper con la ayuda de Dioniso las ataduras de la vida burguesa para sentirse libre, al menos durante su fiesta, esto fue tentador también en la antigüedad. Hay que añadir que las protagonistas de su culto fueron las mujeres que no gozaron exactamente de mucha libertad en la sociedad griega. Fueron llamadas mujeres enfurecidas o posesas, en griego menades, tíades, tíades, su nombre en delfos, o vacantes. Seguían al Dios recosijando y venerándole con bailes y cantos. Según Eurípides, llegaron con su amo desde Lidia, en Asia Menor, llevando desde allí la música sonora que se tocaba con tímpanos, platillos y flautas. Con ello hay que distinguir entre dos tipos de menades. Unas son divinas, como Dioniso. Ellas cuidaron a su amo cuando era solo un niño, perseguido por Hera, la esposa de Zeus. De eso hablaremos más en adelante. Las otras son las menades humanas, mujeres, casi siempre de las primeras familias de la ciudad. En época histórica, ellas ejercen el culto y toman la apariencia de las míticas menades. El historiador Diodoro, contemporáneo de César, escribe, cito, que divididas en tropeles, las mujeres ofrecen los sacrificios al Dios y se despliegan y cantan alabanzas a la epifanía de Dioniso que imitan las menades que en la antigüedad fueron las compañeras del Dios. Existe una inscripción latina del siglo II después de Cristo dedicada a Agrippinilla que dirigía el tíazo, es decir, la cooperación que veneraba a Dioniso. En la inscripción se nombra a cuarenta vacantes para ejecutar los bailes. Esa división de las menades ya se puede apreciar en Eurípides. Cuando el rey tebano Penteo encarcela y encadena a las míticas acompañantes del Dios, ellas se libran por un milagro que produce Dioniso. Sus cadenas caen y las puertas de la cárcel se abren por sí solas. Las demás menades son las mujeres de Tebas que se burlaban del Dios. Dioniso mismo explica en el prólogo del drama, cito, por eso ahora las he aguijoneado fuera de sus casas a golpes de delirio. Habla de las hermanas de su madre, Semele. Y habitan al monte en pleno desvarío. Las obligué a llevar el hábito de mis misterios. Y a toda la esterpe femenina de los cadmeos, estes y tebanos, a todas las mujeres las saqué enloquecidas de sus hogares. El Dios les castiga con maldición y locura y les transforma en menades pervertidas. Por su ensueño, Agave, Agave, no se da cuenta que es su propio hijo, Penteo, que ella está matando. Por el contrario, Eurípides enfatiza con las palabras de un pastor que vio también aménades normales en las montañas, cito, dormían todas reclinadas al azar en actitud decorosa y no como tú, Penteo, dices, embriagadas por el vino y el bulicio de la flauta de loto. ¡Qué maravilla de orden su aspecto, jóvenes y viejas, y doncellas indómitas aún! Y con las palabras del adivino Teresias, cito, la mujer que es casta tampoco se pervertirá en las fiestas báquicas. Dionisio fue percibido como un dios extraño por llegar del extranjero a Grecia y porque su culto fue tan nuevo, raro y revolucionario en el simple sentido de la palabra que en muchos lugares encontraba una fuerte oposición. Parece ser que lo más chocante fue la libertad permitida a las mujeres durante su participación en el culto, ya que contradecía radicalmente a su papel tradicional. En Roma, las bacanales incluso fueron prohibidas en 186 a.C. por una ley que conocemos por una inscripción latina del Conceitores del Museo de Viena y los comentarios de Tito Livio. Para griegos, etruscos, romanos y los demás pueblos que fueron conquistados por Dioniso y su culto, fue un hecho nuevo que él llega junto con sus hinchas, para utilizar un término moderno, las ménades, y con una música nueva nunca oída antes. Sin embargo, solo los que fueron iniciados en los misterios de Baco podían participar en las danzas y en los ritos que quedaron secretos por los votos de silencio. Los autores clásicos aluden solo indirectamente a los misterios, en griego, misteria, orgia, y al significado de los ritos. Por esa razón, filólogos y arqueólogos los investigan y discuten desde hace mucho tiempo, utilizando no solo fuentes escritas, sino también las muchas representaciones dionisíacas del arte greco-romano. El culto de Dioniso en Delfos. Los cultos dionisíacos de Delfos y Atenas son mucho mejor documentados que los de otros lugares. Los dioses Apolo y Dioniso se reparten el santuario de Delfos. Apolo abandona este lugar a finales del otoño con su carro tirado por cisnes para pasar invierno y primavera en el país de los hiperbóreos que viven más allá del viento del norte, dejando el santuario durante este periodo a Dioniso. Las fiestas pátricas que se celebraban cada dos años durante el invierno en Delfos eran las más antiguas en Grecia y por eso un grupo de mujeres de Atenas se fue también allí. La ruta transcurría por Daphne y Leosis pasando por Oinoe con sus viñedos, tocaba Tebas y siguiendo por debajo de la Sierra del Parnaso se llegaba a Delfos. Durante el largo camino que duraba unos ocho días, el creciente grupo de las iniciadas encontraba a la entrada de los pueblos lugares donde podía bailar para Dioniso y descansar. Como ven, es una especie de romería. con más sentido quizás pero una cosa parecida. Los pueblos honrados por la visita de las Ménades seguramente aportaron gustosamente su alimentación. Es de imaginar que durante el camino la excitación de las mujeres que bailaron una y otra vez iba en aumento cuando más se acercaban al lugar donde el Dios se revelaría a ellas. Desde el santuario de Delfos que se sitúa ya en una altura de 700 metros, las tíades tenían que subir las laderas del Parnaso que con sus 2.450 metros estaba cubierto en invierno a menudo por una capa de nieve y hielo. La subida tenía lugar de noche y alumbrada por antorchas que se distinguían de lejos. Pausanias escribía en el siglo II después de Cristo cito subir desde la gruta de las ninfas corricias a las cumbres del Parnaso que se encuentran más allá de las nubes y donde las tíades vagan en trance es difícil hasta para un hombre vigoroso. El esfuerzo físico de las mujeres era mayúsculo. En el siglo III antes de Cristo por ejemplo unas tíades que habían perdido la orientación en la montaña no terminaron en Delfos sino en Amfisa donde totalmente exhaustas se adormecían en la plaza del mercado. Por las mujeres del pueblo que se colocaron a su alrededor protegiéndolas de los soldados allí estacionados hasta que ellas se despertaron las tíades podían volver sanas y salvos a casa. En la época de Plutarco hacia Cien después de Cristo había que mandar una expedición de socorro para sacar las tíades de la nieve que bloqueaba su camino. Por eso bailar y cantar para el Dios no fue un puro placer en Delfos como actualmente se podría pensar sino más bien un desafío y un examen que casi superaba los recursos físicos y psíquicos de los participantes que resistían probablemente solo por el entusiasmo que inspiraba Dioniso. En éxtasis colectiva carecían de identidad individual para convertirse en ménales de verdad tal como los escribe Diodoro como hemos visto. ¿Pero por qué bailan las ménales? Bailan para complacer a Dioniso y para iniciar su epifanía divina. Cito Cantad a Dioniso al son de los panderos de sordo retumbo festejando con gritos de Evoe al dios del Evoe al tiempo que la sagrada flauta de loto melodiosa medula sus sagradas tonadas dice Eurípides. Existía en la antigüedad una propia liturgia para la epifanía de los dioses que transmite también Eurípides. Se desarrolla de la siguiente manera. Primero se oye una llamada del todavía invisible Dios y oh escuchad mi voz y oh oh vacantes oh vacantes y ellas responden ¿Quién está allí? ¿Quién? ¿De dónde es la voz? Me llama la voz del Dios del Evoe a continuación se solicita su llegada y oh y oh señor ven ahora a nuestra compañía oh bromio bromio y junto con el terremoto que el Dios incita exclamando estremece el suelo de esta tierra soberana del terremoto Dioniso aparece en epifanía delante de las mujeres que lo reconocen enseguida Dioniso está sobre el palacio veneradle exclama la dirigente del coro y este responde oh le veneramos a continuación Dioniso calma a las menades aterradas por el terremoto más ya levantad vuestro cuerpo y cobrad ánimo dejando el temblor de vuestra carne él llama y contesta la dirigente del coro oh suprema luz de nuestras pátricas fiestas de Evoé con qué gozo te veo cuando estaba en soledad y abandono y con esas palabras se denomina el resplandor luminoso que fue un elemento esencial de las nocturnas epifanías divinas y todavía hoy lo encontramos en el evangelio de navidad de san lucas ustedes recuerdan a unos pastores que vigilaban durante la noche su rebaño cito se les presentó el ángel del señor y la gloria del señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor el ángel les dijo non temais etc otro testigo sería un coro dedicado a Dioniso de la antigona de Sofocles cito la llama humeante que brilla cual relámpago te ha visto Dioniso sobre la doble cima de la roca donde se dirigen las ninfas corricias tus pacantes ven con paso expiatorio por encima de la pendiente del parnazo o del resonante estrecho ah tú que organizas los coros de los astros que exhalan fuego guardián de las voces nocturnas hijo retoño deseos hazte visible oh señor a la vez que tus servidoras las tíades que en trance te festejan con danzas toda la noche a ti Jaco el administrador de bienes los misterios estaba prohibido hablar sobre los misterios es decir sobre los rituales sagrados realizados y contemplados solo por los iniciados sin embargo actualmente podemos reconstruirlos y entenderlos a grandes rasgos son particularmente dos rituales el sacrificio para Dioniso y la revelación del aventador para entender mejor esos secretos hay que mirar con detenimiento el extraño nacimiento de Dioniso y el terrible destino del recién nacido igual que los hombres también muchos dioses griegos tienen su biografía unos nacen ya como dioses completos por ejemplo Afrodita de la espuma sobre el mar cerca de Chipre o Atenea que emerge con toda su armadura de la cabeza de Zeus mientras que otros como Dioniso tienen una infancia que por tanto fue representada también por poetas y artistas fueron muchos los peligros que le acechaban fui hijo de Zeus en sentido doble como también dice su nombre Dioniso hijo de Zeus su nacimiento fue muy raro seducido por un artificio de Hera la celosa esposa de Zeus Semele ya encinta implora a su amante de aparecer bajo su verdadero aspecto cuando él se presenta como Zeus tonante con sus rayos Semele muere en el fuego Hermes Mercurio salva al niño antes de su nacimiento y lo oculta en el muslo de su padre cosiendo la costura se queda hasta su nacimiento en ese lugar pero no ha llegado todavía lo peor amotinados por Hera los titanes descubren el niño y lo despedazan sin embargo se dice que Demeter la divinidad de la tierra cultivada recogió los trozos para enterrarlos en Delfos se podía ver su tumba el primitivo mito más tarde fue explicado de tal manera que Dioniso renaciera por la vid y el vino para que se pueda generar vino hay que cortar las uvas de la vid pisotearlos y la planta tiene que morir otro mito dice que fue Rhea la madre de Zeus que reunía los trozos y reanimaba al Dios para evadir las búsquedas de Hera Hermes lleva al niño a la remota montaña de Niza que se encontraba a los confines del mundo entonces conocido allí Hino y otras ninfas que más tarde le acompañarán como Ménades crían a Dioniso en una gruta de eso viene la cofia de la notriza que en el primer relieve a la izquierda lleva la Ménade ese paño que cubre la cabeza otra versión del mito dice que la misma Hino hubiera matado al niño que le fue confiado y esta noticia remite directamente a los sacrificios de las Ménades sobre el Parnaso Délfico y en otros lugares pues ellas ofrecen a Dioniso o Macho Cabrío que antes ellas mismas habían despedazado como antaño los titanes destrozaron al niño divino aquí en la Ménade de la izquierda lleva ese una cabra destrozada despedazada un epíteto de Dioniso fue Érifos el Macho Cabrío en consecuencia las Ménades que en relieves y vasos fueron representadas ratadas muchas veces con la mitad de una cabra en las manos repiten solo lo que también Dioniso tenía que parecer Eurípides narra que las Ménades comían la carne del Macho Cabrío crudo como antaño también los titanes habían engullido en crudo el Dios despedazado estos mitos primitivos concilian aparentemente noticias de origen muy diferente sin exigir mucha lógica sin embargo nos parece importante diagnosticar que el baile de las Ménades tenía un significado más profundo y que las representaciones del arte y de la literatura remiten a una práctica cultural realmente efectuada la danza de las Ménades no fue en absoluto una chingana frívola como muchas veces se ha pensado el segundo rito sacro la revelación del aventador era un secreto todavía más estrictamente guardado el lugar de la revelación era la gruta de las ninfas corricias del parnaso que se encontraba a medio camino entre delfos y las cumbres de la montaña probablemente las mujeres volvieron a la gruta después de haber sacrificado y bailado sobre el parnaso un autor dice que entonces las paredes y las estalactitas de la gruta esplendían como oro por la luz de las antorchas el asesorio principal del ritual era un aventador de mimbre que originalmente se utilizaba para separar el trigo de la paja envuelto en un paño ningún otro autor antiguo nos dice lo que estaba escondido allí dentro solo Plutarco Plutarco nos dice que las tíades el Dioniso Lignites es decir el dios del aventador se trata con mucha probabilidad de un miembro del cuerpo descargado de Dioniso que fue salvado por una diosa y escondido en el aventador pues de sus genitales para el ritual de la gruta délfica procedía tal vez de una de las cabras anteriormente sacrificadas dado que fueron matadas en lugar del dios el comentario de Plutarco que las mujeres páquicas despierten el dios en el aventador probablemente quiere decir que Dioniso se despierta como dueño de la fertilidad y dueño del crecimiento de la naturaleza nombres que Plutarco utiliza en ese contexto y que el dios renace después de su cruel fallecimiento con eso terminan los cultos arcaicos a veces bastante violentos como han visto la segunda parte es sobre Dioniso en Atenas Dioniso y la viticultura llegaron todavía en el segundo milenio via mar a Ática tal vez por el puerto de Tórico el actual puerto Rafti al norte de Cabo Suño con sus dos puertos naturales y su antiguo santuario de Dioniso dice un mito local que Icarios fue el primer ateniense que aprendió la viticultura de su invitado Dioniso no fue por su bien porque unos pastores que se habían intoxicado con la bebida desconocida mataron a Icarios y le soterraron cuando su hija Erigone y su perra Mera después de una larga búsqueda encontraban finalmente el cadáver descubren que una enorme vid había crecido en su lugar también este mito designia como condición previa del dono maravilloso de Dioniso la muerte la de Icarios o según otra versión la de un extranjero o sea la de Dioniso Icarion Icarion el lugar que recibió el nombre del héroe se encontraba no lejos de Atenas en la falda septentrional del monte Imeto en una zona conocida también actualmente por su viticultura en Atenas los meses invernales estaban señalados por Dioniso y el vino durante noviembre y diciembre el mosto maduraba en grandes pitarras semi enterradas al principio en el eneo municipal pues en el santuario de Dioniso cerca de la Plaza Mayor la agora más tarde también en otros lugares y en los pueblos vinícolos de lática al principio en el templo se enseñaba la preparación del vino el 6 de enero era la fiesta del nacimiento del vino y del niño Dioniso el día de la epifanía que también para los primeros cristianos marcaba el nacimiento de Jesús sin embargo para evitar confusiones la fiesta cristiana fue más tarde desplazada al solsticio de invierno en diciembre vasos griegos representan una escena con una imagen primitiva de Dioniso y por delante una mesa con dos grandes recipientes llenos de vino dos de las venerables mujeres que en Atenas presidían el culto de Dioniso sacan el nuevo y todavía dulce vino con largos cucharones a los dos lados de la mesa se ve menades que bailan con antorchas que iluminan la noche para el Dios que está presente en el vino la fiesta llamada Leneas muy probablemente es un eco de las fiestas délficas pero ya no fueron celebradas en plena montaña sino en un santuario urbano y por eso en cierto modo fueron domesticadas desde el siglo quinto antes de Cristo se representaban también comedias durante estas fiestas en Atenas en época romana ocurrió durante este día de epifanía un milagro en el santuario de Dioniso de la isla griega Andros Plinio cuenta que el agua de una fuente que nació allí se transformaba en vino y que fuera del santuario este vino volvía a ser agua también en Alejandría la iglesia cristiana de los primeros siglos recordó el 6 de enero las bodas de Canaán con su milagro divino en enero que fue el mes de las sagradas nupcias deseos y era se casan en Atenas las chicas y se prueba por primera vez el vino los ciudadanos solían reunirse con su nuevo vino dulce en uno de los más antiguos santuarios del Dioniso al sur oeste de la Acrópolis para mezclarlo con agua de manancial que se encontraba abundantemente allí para brindar al Dios sin embargo la total fermentación del vino no finaliza antes de febrero con los primeros atispos de primavera lo que motiva tres días de fiesta con varios rituales coincide además eso es también muy interesante con el carnaval nuestro no siempre hay esas coincidencias la fiesta de las jarras el clímax de esas fiestas fue la fiesta de las jarras durante el segundo día cuando tuvo lugar una competición de los atenienses en beber vino cito pueblo oye de acuerdo con la tradición de nuestros padres celebren la fiesta de las jarras y el primero que vacíe la suya al resonar las trompetas recibirá un otro divino del tamaño de ctesifone si sea muy grande leemos en la comedia de los acarnios de Aristófanes representada en 425 antes de Cristo más tarde un heraldo llama a un cierto disiópolis pronto al banquete lleva tu cesto y tu jarra te invita el sacerdote de Dioniso pero volando no hagas que se retarde el festín ya todo se haya a punto mesas cojines tapetes coronas perfumes y frituras también hay mujercitas galletas y pasteles después del toque de las trompetas los participantes del concurso coronados con hiedra la planta de Dioniso empezaron a beber el vino mezclado con agua cada uno de ellos había traído una jarra de tres litros tenían que beber el vino en silencio al igual que durante un sacrificio el más rápido en vaciar la jarra recibió un odre lleno de vino no alterado al final cada participante ofrecía su jarra con la corona de hiedra y un culito de vino al Dios en su santuario otro divertimiento público de ese día fue la fiesta del columpio aquí un vaso ático del siglo quinto antes de Cristo con un sátiro que empuja a una muchacha sobre taburetes colgados en los árboles se columpiaba a las mozas de Atenas como supuesto recuerdo del trágico desenlace de Erigone que se había ahogado en un árbol cuando después de una larga búsqueda localizó a su padre muerto Icarios otra vez encontramos esa mezcla de alegría y muerte que parecía una constante parece una constante del culto y de la persona de Dioniso sin embargo Erigone también es una heroína de los atenienses porque ya muerta ella fue llevada por Dioniso en su carro al Olimpo es decir fui divinizada lo que aluden los vaivenes del columpio las muchachas se elevan de la tierra y del reino de la muerte hacia el cielo donde por la noche se podía ver la constelación de Erigone y de su perro mientras tanto las chicas cantaron una canción llamada La Errante para Erigone en secreto se celebraba en el mismo día otro rito las sagradas nupcias de Dioniso con la Basilina la reina de Atenas que en época histórica fue la esposa del alcalde de Atenas que antaño fue llamado también rey Basilois este rito sagrado se celebraba en el Bucolión el antiguo local de la magistratura del así llamado rey que sin embargo fue ausente en esa ocasión dirigía la fiesta de las Jarras la Basilina que procedía de una familia ateniense se había casado en su día como virgen con el rey alcalde por su solemne unión con Dioniso garantizaba la fertilidad de la ciudad y se convertía además en la primera mena de Atenas que tenía que tomar el juramento a las 14 venerables mujeres que dirigían el culto de Dioniso lo que ocurrió lo que ocurrió en el Bucolión es otro de los misterios no desvelados por autores clásicos en Atenas las noches de estos tres días de fiesta no fueron nada tranquilas porque aparte de las fiestas religiosas multitudes de hombres ebrios recogían las calles corregando canciones que elogiaban al Dios y su don el vino como leemos también en Orípides cito el Dios hijo de Zeus se regocija en los festejos y ama a la paz diosa que da la prosperidad y nutriza de la juventud igual al rico y al más pobre les ha ofrecido disfrutar del goce del vino que aleja el pesar las grandes dionisias en Atenas otra fiesta dionisíaca tenía lugar al final del próximo mes de marzo las grandes dionisias la fiesta fue una creación del tirano Pesístrato conocido por su magnificencia la primera noticia resulta ser una victoria del poeta Tespis que ganó el certamen hacia 534 a.C. con una tragedia suya para el festival Pesístrato mandó traer una antigua imagen de dioniso de madera desde el pueblo de Elóitera mandó edificar un templo para esta estatua de culto en la ladera sur de la Acrópolis donde hoy día todavía está el teatro de dioniso que fue hecho mucho más tarde según Aristóteles la tragedia es decir el canto al macho cabrio se desarrolló lentamente a partir del titirambo este fue un canto coral que ya en el siglo séptimo antes de Cristo fue cantado y danzado y danzado en corro por hombres y muchachos por ejemplos en delfos el tema fue dioniso y sus hazañas y flautas acompañaba el canto con el paso del tiempo se juntaron se juntaron escenas mímicas y cantos de una sola persona hasta que el ya mencionado Tespis agregaba un papel hablado y también disfraces que el mismo llevaba con su proverbial carreta al teatro ya entonces el actor llevaba una máscara de color blanco el papel de ese actor asumido al principio por el mismo poeta de la obra fue siempre trágico por ejemplo cuando Tespis actuaba como Penteo o Orfeo Esquilo que gana por primera vez con una tragedia en 484 antes de Cristo añade un segundo actor reducía la participación del coro y ponía el diálogo como reto principal en palabras de Aristóteles unos 20 años más tarde Sófocles añade un tercer actor y escenografías con eso la estructura básica del drama antiguo fue concluida pero como se festejaban en Atenas los cinco días de los grandes dionisias el primer día se sacrificaba por la mañana un toro que fue dedicado a Dioniso mientras coros de hombres cantaron de tirambos y bailaron alrededor del altar esto fue el preludio de la procesión con la estatua del Dioniso el Euterio que el día anterior había sido guiado desde su templo al lado del teatro hasta la academia desde allí la imagen del Dios volvía con la procesión al teatro en un carro naval que recordaba la llegada del Dios hace mucho tiempo en uno de los puertos de Ática lo vemos aquí en el centro se ven las ruedas y por encima hay aquí se ve el pico de la nave y aquí es la nave y aquí la figura la estatua de Dioniso y unos sátiros que también llevan el carro vasos como ese del siglo VI en Bologna representan una estatua de Dioniso en un barco que se mueve sobre dos ruedas llevaron en la procesión también la antigua imagen del Dios un falos de madera y de higo llegados al santuario se celebraba un certamen cada de las diez regiones administrativas de Atenas y Ática proporcionaba un curo de hombres y otro de muchachos y se condecoraba el ditirambo más bello mejor cantado y bailado por la noche una procesión de varones atenienses recorría la ciudad era el comos que solía desviarse hacia el burlesco y el obsceno ahora también los hombres tenían permiso como antes las ménades de soltar todas sus inhibiciones y de bailar y cantar hasta el éxtasis vasos griegos demuestran que los hombres se presentaron hasta con vestidos femeninos algo que normalmente fue mal visto aquí ven que llevan que llevan la esa ese paño de las nodrizas uno una un parasol y además los vestidos largos de mujeres con sus barbas largas también el comos que proporcionaba el paso al próximo día cuando los autores de comedias proporciona el paso al próximo día cuando los autores de comedias competían por el premio según las posibilidades financieras se exhibía entre tres y cinco comedias durante este día al igual que en el comos con sus hombres travestidos también en la comedia se juega con el rol de género empezando con el coro que siempre fue representado por hombres también cuando se trataba de un coro de mujeres en la asamblea de las mujeres de Aristófanes actores masculinos recitan papeles femeninos pero esta vez con los disfraces masculinos que llevaron las mujeres que querían conseguir los mismos derechos políticos como los hombres todo fue posible en la comedia porque con ello con ella se creaba por dos horas un nuevo y fabuloso mundo muy popular ya en el siglo VI antes de Cristo fueron las comedias que tenían animales parlantes como protagonistas por ejemplo pájaros o ranas en Aristófanes peces hormigas grifos o cabras los animales recomiendan por ejemplo a los hombres no comer más animales en otra comedia quieren abolir la esclavitud o las mujeres quieren gobernar en Atenas por tanto aquí era posible expresar abiertamente críticas siempre que el recital fue inteligente y cómico para reírse para la percepción intelectual y espiritual del entorno la comedia tenía entonces una función parecida que la música dionisíaca y la danza extática para la psique de los participantes las libertades temporalmente permitidas consiguen reducir y relativizar las inhibiciones intelectuales y psíquicas tabús y restricciones durante los siguientes tres días se presentaba cada día tres tragedias al público cada una con un protagonista trágico y su destino igualmente trágico nos recordamos del rey penteo que tenía que morir de manera terrible por el único defecto suyo el de no haber reconocido la naturaleza divina de Dioniso el significado verdadero de la tragedia es según Aristóteles el impacto del drama sobre el público reunido en el teatro la empatía de los atenienses con los sufrimientos de las personas de la tragedia la contemplación de las matanzas y la reacción de los espectadores sus lamentos y lágrimas les permitía experimentar con compasión y conmoción interior una catarsis una purificación que les liberaba del temor a la muerte y afectos similares porque ahora habían comprendido según Platón la catarsis es comparable con la purificación que prometen los misterios y en ese sentido las tragedias mejoran a los atenienses y obran igual que una iniciación en el culto de Dioniso al cual estas obras estaban dedicadas parece que esta conexión de teatro y culto era un hecho conocido para la mayoría de los atenienses y fue sentido como natural como Filócaro narra en el siglo tres antes de Cristo otra cosa importante fue que en estos días teatrales no faltaba el vino cito durante las grandes dionisias los ciudadanos de Atenas solo querían ir al teatro después de haber desayunado y bebido vino y asistían a las funciones coronado al igual que en un banquete y durante todo el certamen se volvía a rellenar sus copas de vino probablemente ellos llevaron consigo la comida en una cesta que ya mencionaba Aristófanes y en los intervalos almorzaban con el vino gratuito si finalmente comparamos los cultos de Dioniso en Delfos y en Atenas veremos que los ritos orgiásticos del culto arcaico en Delfos fueron conducidos en Atenas hacia pistas más burguesas entonces recibieron por el drama que había emergido lentamente un contenido intelectual que el primitivo culto no conocía eso es todo para hoy gracias por su gran paciencia